Hey mis bonitos, bienvenidos un día más Ya te pusieron, venga, vete si quieres Para los que no me conozcáis, yo soy Ana y os invito a suscribiros a mi canal y a todas, todas mis redes sociales En las que estoy activa 24 horas del día prácticamente 24-7 24-7 24 horas que hacer Yo todo el día en el móvil No, pero sí, en mi Instagram sobre todo que subo unas fotos muy, muy, muy chulas Corroboro Y de una manera muy profesional De hecho yo flipo, ¿eh? Alucino con su perfil, ¿sabes qué? Y hoy estamos aquí con... con Abril Este es Abril, es una amiga mía, hace unas uñas impresionantes Os dejo por aquí su Instagram para que la sigáis Y si queréis hacer unas uñas impresionantes pues con ellas las podéis hacer Y ha venido aquí para que hagamos un super, ultra, mega maquillaje especial de Halloween Sí, porque todos los años hago una saga, entre comillas, de maquillajes de Halloween Y este año se ha apuntado Anitta Hombre, me ha apuntado Claro, por supuesto, porque ya no solo hace unas uñas increíbles sino que hace unos maquillajes aún mejores No se está anotando que me quieres Y he dicho, joder, pues ya que me hago un maquillaje así guay de Halloween Tenemos que grabarlo para los banalitos, para el canal Aquí estamos, ready Vamos a ello Y decimos de qué vamos a hacer el maquillaje aún No, nada, surprise Si lo van a ver en nada, si es que ya no dura nada Ahora veréis en qué me va a transformar Abril Y bueno, me voy a poner unas lentillas que creo que voy a tardar como una hora en ponerme las lentillas Y comenzamos con el super maquillaje Se nos ha olvidado decir que es un maquillaje que podéis hacer sin maquillaje profesional Casi todo va a ser de NYX porque tenemos ahí como un arsenal de maquillaje de NYX Cosas que no tienen que ser agua color ni cosas así profesionales de maquillaje Así que a ver qué nos sale Vamos Es que veo que hago así y sale todo el líquido volando Las lentillas son de multiópticas y son de ojo blanco Vamos a ver qué tal queda Vale, ¿tú es cómo lo hago, tía? ¿Por qué? Ábrete, sí, ábrete y pon esa, posicionarás lo más alto para abajo ¡Tía! ¡Tía! O sea, mira, no te ha acabado la lentilla ¡Qué río! 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 Vale, a ver Casi con mis pestañocas Que le doy sin querer ¡Casi, casi! Ya, tengo el ojo muy pequeño Después de una hora literal he conseguido ponerme las lentillas Esta está un poco en parra De hecho, cada vez que cierro el ojo se sube Pero bueno, no pasa nada Supongo que se pondrá en su sitio algún día A mirar Doy mazo de miedo, o sea Dios, qué miedo ¡Qué río! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!